Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí Este es uno de los 10 mandamientos que aparecen en el capítulo 20 de Éxodo Nos muestra una gran realidad Y una palabra de mandamiento de parte de Dios No tendrás dioses ajenos Dios es el único, verdadero, creador del cielo y la tierra Yahvé Yiré, Yahvé Shalom, Yahvé Rafa El Dios de todo el mundo No hay otro fuera de Él Somos un pueblo monoteísta Creemos en un solo Dios En ese Dios que rescató mi vida De las más profundas tinieblas Me liberó de las garras del pecado Y me dio vida Y vida eterna Por esa razón no tendrás dioses ajenos O no podríamos sacar dioses de un palo, de un árbol, de yeso, de madera, de metal No podríamos inventarnos un Dios Pues ya hay un Dios antes de la creación del mundo Y después de la creación del mundo Sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores Dios les bendiga Este es el versículo del día